Piquera de Taxi en Pedasí, 995-2275, Santa Catalina en Pedasí, turismo, recuerda en la provincia de Los Santos, Pedasí, Pedayez, puedes disfrutar de la mejor comodidad del servicio a domicilio público de taxi, Santa Catalina en Pedasí, llama o chatea al número que aparece en pantalla, buen servicio, buena calidad y buen ambiente, saludos. Ahora queremos